Desde el gobierno de La Rioja hemos cumplido con un compromiso que teníamos con Uruñuela, el ayuntamiento también. Ahora lo que pedimos también a todas las asociaciones, a todos los colectivos que estáis aquí en Uruñuela, que le deis vida aquí también a esto. No me cabe ninguna duda que así va a ser en los meses que ya viene funcionando. Sé que ha tenido muy buena aceptación entre los jóvenes, entre las personas menos jóvenes, ya más mayores, entre todos. Y eso es lo bueno, que esas infraestructuras que realizamos en cada pueblo, que se vayan, por lo menos que tengan esa utilidad y que tengan esa vida.